Queremos anunciarles a todos ustedes en esta parte final de nuestro programa que hoy tendremos el lanzamiento de una nueva propuesta noticiosa para todos ustedes. MIGRACIÓN SIN FRONTERAS Si se trata de esta propuesta informativa para orientar y asesorar a toda nuestra audiencia, Migración Sin Fronteras estará hoy a partir de las 4 de la tarde. Estará siendo conducido por nuestro compañero, nuestro colega Orlando Mancini, quien estará con el apoyo de la asesora legal en temas de migración, Laura Morales. Así que a partir de las 4 de la tarde estén atentos a esta transmisión que se estará realizando en vivo para resolver todas sus inquietudes, sus preguntas. Incluso ya pueden comenzar a hacerlo a través de nuestro chat, algunas de sus preguntas y comentarios. Muy pendientes entonces hoy a las 4 de la tarde, hora de la capital británica, hora de Londres, estará emitiéndose en vivo este programa Migración Sin Fronteras.